El despeje para bailes. Vamos con la patada bastante profunda. No hay fildeo. Están, no hay fidelidad llevado bastante atrás. Después este fildeo que no fue bueno. Pues vamos ya con la primera oportunidad para los Pumas. Primera oportunidad y es por avanzar. Pumas manda el pase. Está con el 17. Y ha conseguido el 2 de las cadenas para Pumas. Ya con primera oportunidad y es por avanzar. Con formación ni. Se va con un hombre de guardia. Se estaba escapando. Hay fútbol. Y es para Frailes. Este balón y nos vamos con la ofensiva de los Pumas. Ahora le damos la primera oportunidad para Frailes. Después de este error de la ofensiva de Pumas. Que le cede en la ofensiva. Por la ofensiva de los Pumas. Por la ofensiva de los Pumas. Segunda oportunidad. 14 por avanzar. Segunda oportunidad. 3 y media por avanzar para Frailes. 22. Intentaba avanzar. Y es muy amable. Es vestido por la ofensiva. Entra la tercera oportunidad. 10, 2, no. Ya 20 yardas para avanzar. Tendrán que salir de ahí. Los Frailes. Si no quieren verse en serio. Serios aprietos. Formación de escopeta para Frailes. Esa oportunidad. Tienen que salir de ahí. Número 21. Intentaba volar hacia César, ¿verdad? No, no consigue. Llegamos en cuarta oportunidad. Bueno, aquí hay un tiempo fuera. Llegamos con cuarta oportunidad. Falta de despeje para Frailes. Profunda. No hay fildeo. Aquí choca dos jugadores de Pumas. 59. Intenta correr. Y choca con su compañero. Nos vamos con primera oportunidad. 10 por avanzar. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para Pumas. 9. Cubriendo 22. Aquí intenta avanzar. Se resbala. Logra avanzar algunas yardas. Cuatro yardas para su equipo. Para dejar la situación en el segundo oportunidad. Siete por avanzar. Allá. Formación y segundo por avanzar. Segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar. Y espacio incompleto. Y usted ha aceptado. Sin embargo, las opciones quedan en espacio incompleto. Está abierto al lado derecho. Aquí lo vemos. Es la oportunidad de las mismas siete por avanzar. Formación en I. Flex. A la derecha. Primero sale izquierda. Se escapaba. Este jugador. Número 29. Y es detenido por la defensiva. Y ha conseguido primer 10 para Pumas. Azul. La misma señal. Vamos con Isaac. Y me encuentra un jugador. Está escapando el número 29. Para otras once yardas. Y es detenido. Es detenido. Pero queda tendido en el campo de juego. Este muchacho ha dado un juegazo. ¡Adiós! Después de este jugador alicinado. Que es el jugador de pie. Ves estar bien. Nos vamos con las acciones. Primera oportunidad. Es por avanzar. Para Pumas. 17 intentaba acardar. Sin embargo. Este es derribado. Tendrá dos yardas de ganancia. Para cunder segunda oportunidad. Nos vamos. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Pumas ha perdido yardas. En este error defensivo. Tendrá tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad. 10 yardas y media por avanzar. Ante el pase. Pase incompleto. Se están quejando de algo los coaches de Pumas. De embargo no hay castigo. Simplemente queda un pase incompleto. Y te dará cuarta oportunidad. Seguramente patada de despeje. O se la van a jugar. Cuarta oportunidad. Se la tendrá que escondrar Pumas. Pase. Es incompleto. Desde ahí. Desde la yarda. 42. Nos vamos con la ofensiva. De frailes. Ahora que ya todo listo. Por patrón en ir. Flex. A la izquierda. Gemelo. Salá. Derecha. Número 32. Una o dos yardas de ganancia. Y detrás segunda oportunidad. Seguramente oportunidad. La misma 10 para avanzar. Frailes. La escopeta ya viene por el lado izquierdo. Y se está escapando el jugador. El jugador del tiro. Y se acabó. Nadie lo va a detener. En una jugada. Touchdown. 26 puntos ya para frailes. Y nos vamos con el intento de punto extra. Después de esta carrera increíble que acaba de anotar este jugador de frailes. La escopeta del número 21. Increíble. Recorriendo a remunerar el corazón. 26 puntos. Ya viene el número 9. Perdón. No. Es una jugada por pase. El intento es completo. Así que ya el marcador. Aunque hay un pañuelo. Veamos que determina el oficial con el pañuelo. Pues vamos a repetir este punto. Ya que fue castigo en contra de frailes. Tendrán que avanzar 10 yardas. Si quieren convertir este 26 en 28. Trae el centro de punto extra. Palo de setilla 26. A 14. Aquí voló otro pañuelo. Veamos para quién.